Lunes 3 de Abril Lunes Santo Primera lectura Lectura del profeta Isaías Así dice el Señor Miren a mi siervo a quien sostengo Mi elegido a quien prefiero Sobre él he puesto mi espíritu Para que traiga el derecho a las naciones No gritará, no clamará, no voceará por las calles La caña cascada no la quebrará El pábilo vacilante no lo apagará Promoverá fielmente el derecho No vacilará ni se quebrará Hasta implantar el derecho en la tierra Y sus leyes que esperan las islas Así dice el Señor Dios Que creó y desplegó los cielos Consolidó la tierra con su vegetación Dio el respiro al pueblo que la habita Y el aliento a los que se mueven en ella Yo el Señor te he llamado con justicia Te he cogido de la mano Te he formado y te he hecho alianza de un pueblo Luz de las naciones Para que abras los ojos de los ciegos Saques a los cautivos de la prisión Y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas Palabra de Dios El Señor es mi luz Y mi salvación El Señor es mi luz Y mi salvación El Señor es mi luz Y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz Y mi salvación Cuando me asaltan los malvados Para devorar mi carne Ellos, enemigos y adversarios Tropiezan y caen El Señor es mi luz Y mi salvación Si un ejército acampa contra mí Mi corazón no tiembla Si me declaran la guerra Me siento tranquilo El Señor es mi luz Y mi salvación Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor El Señor es mi luz Y mi salvación El Señor es mi luz Y mi salvación Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Juan Seis días antes de la Pascua Fue Jesús a Betania Donde vivía Lázaro A quien había resucitado de entre los muertos Allí le ofrecieron una cena Marta servía Y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa María tomó una libra de perfume de nardo Auténtico y costoso Le ungió a Jesús los pies Y se los enjugó con su cabellera Y la casa se llenó de la fragancia del perfume Judas Iscariote Uno de sus discípulos El que lo iba a entregar Dice ¿Por qué no se ha vendido este perfume Por trescientos denarios Para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres Sino porque era un ladrón Y como tenía la bolsa Llevaba lo que iban echando Jesús dijo Déjala Lo tenía guardado para el día de mi sepultura Porque a los pobres los tienen siempre con ustedes Pero a mí no siempre me tienen Una muchedumbre de judíos Se enteró de que estaba allí Y fueron No solo por Jesús Sino también para ver a Lázaro Al que había resucitado de entre los muertos Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro Porque muchos judíos por su causa Se les iban y creían en Jesús Palabra del Señor A Jesús le ha llegado la hora Antes de ese momento Comparte la mesa con los amigos de Betania Con Lázaro y sus hermanas María le unge los pies al Señor Con un perfume muy caro Y se lo seca con sus cabellos Esto fue un detalle de amor Y de servicio hacia el Maestro Que no todos comprendieron Esta escena me recuerda A las dos formas de responder al Señor Una es la actitud de María Arrodillada ante el Señor Y la otra La de Judas Acomodado en su postura de niño caprichoso Que siempre tiene que quejarse de lo que hacen los demás El perfil de los que imitan a Judas Es el de aquellas personas que En lugar de dar culto a Dios Se dan culto a sí mismas Y lo hacen sin darse cuenta Son de las personas que parece que buscan a Dios Pero en realidad se buscan a sí mismas Judas es el ejemplo de las personas Que siempre se están quejando De lo que hacen los demás Pero no mueven un dedo Para aportar soluciones El egoísmo de Judas No le permite salir de su frontera Del círculo cerrado de sus intereses Este tipo de personas No crece No madura Porque no salen de sí mismos Se mantienen cerrados En sus círculos concéntricos Sin salida Sin libertad Sin amor A Judas le faltaba una sola cosa Amar a Jesús Llevado por el interés de su plan Nunca descubrió Quién era verdaderamente el maestro A quien traicionó No dio el paso hacia el verdadero Dios Para conocer de cerca Al que era la vida del mundo La intención de Judas Era liberar al pueblo de un yugo Pero no se daba cuenta De que vendrían nuevos amos Judas desaprovechó la oportunidad De amar y dejarse amar Por otro lado está María La hermana de Marta En ella vemos a la persona Que renuncia a todo Para darse por entero al Señor Su gesto de abrir el frasco De perfume caro Para ungir a Jesús Me recuerda a la entrega Desinteresada y valiente De los cristianos que viven libres Disponibles al servicio del amor Son personas que no se guardan Nada para ellos Son los pobres de espíritu Los humildes de corazón Los pacientes Los mansos Los que perdonan y olvidan la ofensa Señor Que nunca desaproveche La oportunidad de conocerte Y amarte cada vez más Que nunca cierre mi corazón A tu amor Dame la gracia de saber Que todo es importante Pero que lo esencial y primero Es conocer y escuchar A tu Hijo Jesús Que pueda vivir plenamente Una relación personal con Él Que me envía afuera A amar Y a transformar el mundo Amén Propósito del día Dedicar un tiempo a solas Con el Señor Y servir con alegría A alguien que lo necesite A Por A A A A A A A toxins